Vamos a arrancar con su columna, con su espacio, porque tenemos poco tiempo. Bueno, dale, como quieras. ¿Por dónde querés arrancar? Vamos a arrancar con una placa del observador que vimos hoy. Diga. Que está el presidente de su sindicato. Es verdad, fue en el día de hoy. Ahí va. Bomba de humo. Justicia imputó al presidente del sindicato de Ose por prender bomba de humo en edificio de la empresa estatal. No le voy a hacer... ¿Quiere que le haga la...? ¿Es un pequeño? ¿Dos fragmentos o no? ¿Cómo? Son dos fragmentos, nada más. Dale, dale. Dice, la justicia imputó a pedido de fiscalía Federico Kramerman, presidente del sindicato de Ose, quien prendió la bomba de humo dentro de la sede del organismo el pasado 13 de junio durante la manifestación en contra del proyecto Neptuno. Como medida cautelar, debe fijar domicilio por 60 días. La imputación fue por el delito de atentado especialmente agravado. Según había dicho el vocero de fiscalía, Javier Benech, Kramerman le reconoció a la fiscal que prendió la bomba de humo con el objetivo de interrumpir la licitación del proyecto Araceti Puebla. Bueno, sí, obviamente que es una locura, es el último mandado que realizó la fiscal Fossati, la ex fiscal Fossati. La vi ahora que está a punta para el Partido Nacional. Ahora públicamente reconoce su admiración por el presidente de la República y hasta hace muy poco tiempo estaba investigando una de las causas que el presidente de la República podía tener algún tipo de injerencia. Entonces resulta que en aquel momento no tomó en cuenta los chats con el presidente de la República y ahora dice que es fanática del presidente de la República. Entonces, 2 más 2 son 4, ustedes hacen las propias conclusiones. El último mandado de la fiscal Fossati o de la ex fiscal Fossati porque cuando decidió proponerle al juez la formalización era 3 días antes de su renuncia. Sí. 3 días antes de su renuncia. Entonces, por eso lo califico como el último mandado. Yo simplemente decirle a la gente, obviamente, la solidaridad con Federico, se está criminalizando, obviamente, la protesta. En un hecho donde, reitero, no hubo ningún daño edilicio. No hubo ninguna repercusión en el físico de ningún trabajador. No se impidieron abrir los sobres de la licitación porque lo que pasó, pasó 3 horas antes y la licitación se abrió y ahora ya está adjudicada. Entonces, nada de lo que en el último mandado la fiscal Fossati está queriendo o quiso imponerle a la medida sindical, está absolutamente comprobada. Entonces, hoy el juez, como habitualmente pasa, nuestro abogado, el abogado Juan Fagundes, que ahora lo vamos a... Sí, ahora lo vamos a poner. A poner, claro, a repasar las declaraciones que dijo. Ya nos dijo de antemano que en el 99% de los casos, cuando una fiscal o un fiscal pide la formalización, el juez actuante accede a esa formalización. La formalización es que comienza el juicio, va a comenzar el juicio para determinar si el gremio, si Federico cometió o no algún delito. O sea, Juan Fagundes dijo que lo va a apelar. Es insólito realmente que estemos viviendo esta situación producto de una medida gremial que no afectó en lo más mínimo a absolutamente nadie. Y el papel dantesco de las autoridades del gobierno y de las autoridades de OCE realmente es digno de que se lo califique de cualquier cosa menos de estar apoyando las libertades individuales. Igual mintió, porque en desayunos informales Leo Abarcon le preguntó si había sido él y él dijo no. Bueno, pero hay algunas declaraciones que uno dice sin tener el debido tipo de asesoramiento, hay algunos periodistas que se hacen los picantes. ¿Lo dice por Leo Abarcon usted? Sí, claro, por supuesto. Se hacen los picantes en algún tema. Yo estoy esperando que Leo Abarcon le haga alguna nota al director de Salto Grande, a Albizu, para que se haga el picante también, para preguntarle por qué entraron tantos ediles. Bueno, pero eso capaz que no depende de él, capaz que depende de que él acepte ir a desayunos informales y seguramente se lo pregunte. No, pero estoy esperando que dé el punto de vista a Habercon sobre si está bien o no que entre en ediles de la lista de Albizu a cobrar la plata que cobran en Salto Grande. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ya que se hizo el picante con Federico, estoy esperando que Habercon se haga el picante con todos los demás temas que tiene el país. O el único tema es una bomba de humo que no generó ningún tipo de perjuicio. A ver, yo sin saber... Y entras, están entregando 600 millones de dólares al consorcio privado para hacer una obra que le va a servir, ¿no? Eso lo hemos sabido, incluso un tillo riéndose, no te escucho, no es clásico, ¿no? Eh, perfecto, perfecto. Yo creo, a ver, no me pongo en defensa de Leo Abarcon ni nadie se le pareja, pero yo creo que si viene... Yo estoy hablando como periodista, ¿no? No, no, pero llega a venir a Albizu, por ejemplo, a desayunos informales, llega hasta... Yo creo que Leo Abarcon le va a preguntar y va a tratar de ponerlo entre las guardas, como hizo con Federico Kramer, hermano, como hace con cualquiera. Me parece a mí, ¿eh? Lo quiero ver. Me parece a mí. Lo quiero ver. Y si aparece, lo pasamos acá, Amparo y a la... Obviamente, por supuesto. No hay ningún problema, pero lo quiero ver, lo quiero ver a Javier Kramer. ¿Quiere repasar las declaraciones de Juan Fagundes? Esto decía Juan Fagundes, obviamente. Que nos mira, ¿eh? Sí, claro. Nos escuchaba la radio antes y nos mira... Un saludo grande para el doctor Juan Fagundes. A ver, ¿qué decía Juan Fagundes? A ver, las declaraciones, a ver. Peló el fallo y ahora tiene seis días para presentar los fundamentos. El abogado Juan Fagundes dijo que la imputación del dirigente es una penalización de la protesta sindical. Los propios testigos de la fiscalía dicen que ninguno se sintió afectado como para consultar a un médico por el humo. Estamos hablando del famoso humo. Y todas las circunstancias de que este delito requiere que haya violencia o amenaza sobre los funcionarios, ningún funcionario del directorio de ningún lado sufrió una amenaza o sufrió violencia, etcétera, etcétera. No es en el riesgo de la fiscalía, que sucediera eso. No en el resultado, sino en el riesgo. Bueno, entonces cuando un auto frena fuerte, el del otro auto tiene derecho a denunciarlo porque pudo haberlo accidentado al conductor. Eso es un riesgo también. Activos políticos, decía en la audiencia, y persecución sindical. Bueno, esto, usar la herramienta penal para una actividad sindical que no está discutida ni protocolizada, es la penalización de la protesta sindical. Tremendo, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se la mandó? Está tan claro lo que dice Juan Fagundes, pero tan claro que uno hablar arriba después de un experimentado penalista que tiene este país, uno de los mejores, y como que está de sobra. Porque todo lo que dice Juan Fagundes es exactamente así. No hubo nadie que se sintió lesionado. La fiscalía presenta testigos que no dicen lo que dice la fiscalía. Entonces, realmente es un mal momento que estamos pasando producto de la intolerancia que tiene el gobierno cuando se lo deja en falsas cuadras con los negocios que está haciendo. Porque el proyecto Neptuno es un negocio obviamente de pocos y es un mal de casi todos. ¿Vio lo que estuvo, creo que la semana pasada, estuvo Sebastián da Silva en Polémica en el Bar hablando del tema? Y eso ya se sabía y se practicó siempre. ¿El qué? Este tipo de las contrataciones directas. Bueno, pero hay un error... ¿Vio eso? Sí, pero hay un error... No, 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 pero Sebastián da Silva habla de financiamiento. Exacto, sí. Ahí va, pero cometen un error conceptual porque están comparando cosas que son incomparables. Los que dicen que el Frente Amplio financiaba de la misma manera lo que está financiando ahora el gobierno con el Plan Neptuno, omiten claramente que lo que el Frente financiaba eran proyectos de participación pública-privada. Increíble que me pase la mano por adelante de la cámara para servir agua, es increíble, pero no importa. No importa. Porque lo quiero. Ahí va, muchas gracias. Y porque por si necesita, y está hablando mucho... No, muchas gracias. Ahí va, el Frente Amplio financiaba antes... Y que venga el Frente Amplio a defenderse, ¿no? No estoy para defender al Frente Amplio, pero el Frente Amplio financiaba antes proyectos de participación pública-privada que están expresamente prohibidos para el tema agua y saneamiento. Las famosas PPP están prohibidas para agua y saneamiento porque la Constitución de la República dice que el agua lo tienen que dar personas jurídicas estatales y acá o se le compra agua a un privado. Es absolutamente incomparable. Le dan tremendo negocio. Tremendo negocio. Pero bueno, el senador suplente... ¿Por qué destaca que el senador suplente? No, es senador suplente. Sí, bueno, es suplente. Es senador suplente. Está ocupando transitoriamente la banca. Si le preguntan, responde. Sí, claro. Está bien, pero yo lo defino con el cargo que tiene. ¿Senador suplente? ¿Qué voy a hacer? Se esplacian en algo que no tienen contrafuerte. ¿Vamos con los periodistas deportivos? Pero por supuesto... Después de Alieto en Medio Pueblo... ¿Es quién? A mí me divirtió mucho. La conferencia de la Bielsa... Sí, no la vi toda, la verdad, no la vi toda. No, obviamente, fueron 50 minutos. Fueron 50 minutos, creo que vi 10 minutos y salpicados. 50 minutos, yo me arrepentí no haber ido. Me arrepentí. No, perdón, yo hablé con Danielo de esto mismo, porque justo fue al otro día y todo, ¿no? Pero de verdad no había cosas para preguntarle a Bielsa con el tema de la doble fecha que se viene ahora, este fin de semana, entre viernes y finales. Sí, seguramente sí. O sea, digo, debuta contra Chile. El tipo dirigió Chile. Lo dirige Toto Berizzo, que fue dirigido por él en Argentina. A ver, había cosas. No hubo una pregunta. No, está bien. No, está bien. Bueno, pero a ver, el tema central, obviamente, era la situación de Suárez. Pero no puede acaparar de los 50 minutos, 40 minutos, la situación de Suárez. No, está bien. Es que él no lo cortó de forma tajante el tema. Él siempre dejaba la puerta abierta para saber realmente cuál era la opinión de él sobre el tema Suárez para el futuro de la selección. Estaba claro que para estos partidos no los convocaba, pero él siempre dejaba la puerta abierta y motivaba que los colegas le preguntaran sobre el tema. Pero más allá de eso, toda la polvareda que se armó por lo que Bielsa... A Bielsa lo que le falta en el Uruguay es entender cómo funciona el periodismo deportivo en el Uruguay. O los medios en sí. No, pero cuando habla... El periodismo deportivo, salvo casos absolutamente aislados y que yo me honro de estar en uno de esos casos, no son los medios que contratan a los periodistas deportivos. Los periodistas deportivos son casi unipersonales. Casi no, diría yo. Son unipersonales, salvo, reitero, casos aislados dentro de los cuales yo me honro de estar en un medio que contrata a este periodista como es Radio Universal. Sí, usted contratado, Radio Universal, usted lo contrata, se le paga todo. Por supuesto. Pero por lo general, el 90% de los periodistas, sobre todo deportivos, porque también en el medio, a nosotros nos pasa también, son pura y exclusivamente, en realidad, o se pagan su espacio, o sus ingresos van en parte a la publicidad que consiguen y todo. Totalmente. No funciona como capaz que puede funcionar en Argentina, o en Chile, o en Brasil. Totalmente. Entonces, claro, Bielsa viene con el bagaje de otros mercados donde realmente los medios ponen, son pesos pesados y marcan la opinión de los periodistas. Acá no. ¿No? Entonces, resulta que tengo que escuchar casi una operación absolutamente desmedida de algún sector de los periodistas deportivos, criticando de forma entusiasta, fervorosa, las declaraciones de Marcelo Bielsa. Cuando, por ejemplo, el gremio de periodismo deportivo, los mismos que saltan, por ejemplo, nunca se quejan de que las empresas en este país, por ejemplo, mandan a los mundiales a humoristas a hacer cobertura de periodistas deportivos. ¿Hablar con la gente afuera? No. Ah. Si fuera de eso. Es verdad. Es cierto. Yo ya fui a los mundiales, ya fui como a tres mundiales, cuatro, ya ni me acuerdo. Sí. Y en las conferencias de prensa, el lugar donde tienen que estar los periodistas deportivos... Sí. Hay comunicadores que no son del ramo. Hay humoristas. Sí. Hay humoristas. ¿Cuándo escuchaste un llanto desmedido de los que están criticando a Bielsa por lo que dijo del periodismo? Nunca. Nunca. No se quejan. ¿Qué tienen miedo? ¿De pelearse con los medios? Lo último. Ayer, ante ayer. Y voy a tener un lío. Diga. Resulta que Canal 12 manda a Camila Civil... A Buenos Aires. No, no. No, lo manda a Portinelli y todo eso. Por el Portinelli. Y va y hace una nota con Cavani. Y la señora al lado. Y la señora al lado. Bueno, pero el tema era Cavani. Sí, claro. La señora también, obviamente. ¿Por qué no mandó un periodista deportivo a hablar con Cavani del tema de la selección y manda a Camila Civil? ¿Dónde está la queja de los periodistas deportivos sobre cómo manejan los medios un tema deportivo que tiene que ser del periodismo deportivo? Y capaz... A ver, no quiero... La verdad que desconocen la interna. Capaz que como surgió de que estaba Cavani ahí... Capaz que si un periodista de Canal 12... ¿Cuánto vale un pasaje Camila Civil y otro periodista? Pero no es por el pasaje. Yo creo que capaz si se gestionaba con Cavani... A ver, sin saber, ¿eh? Capaz que usted tiene otra verdad y usted me lo puede aclarar. Capaz que si había un periodista o se gestionaba una nota con Cavani con un periodista deportivo estilo Buizán, estilo Moar, estilo Charquero, estilo... Cavani no tiene el problema en darla. La hubiese dado... No lo sé, realmente. Bueno, yo tampoco tengo la comprobación ahora. Pero digo, pero capaz que es más fácil acceder a una nota con Camila Civil que sabe que va a ser mucho más blanco, mucho más light y no va a ser tanto hincapié y capaz que ponerlo entre la espada y la pared con cosas de la selección y todo. Puede haber algún argumento. Digo yo, ¿eh? Puede haber algún argumento. Capaz que no es así. Pero yo lo que voy es... Los periodistas deportivos, no sé, llamamos al presidente de la República para hacerle notas al presidente de la República sobre temas políticos, no sobre temas de deporte, porque el presidente puede hablar, obviamente, del deporte. Sí. Pero le preguntamos sobre la interpelación... Por la rendición de cuentas. Por la rendición de cuentas. No, no le preguntamos. ¿Por qué? Porque hay periodistas especializados para eso. Leo Abarcan, por ejemplo. Bueno, sí. A veces, cuando se hace el picante. Pero es como el Cometa Halley. Uno cada 70 años. Pero digo, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me buscas? Me pinchás y yo entro como un boludo. Y yo entro como un boludo. ¿Por qué los periodistas deportivos no le hacemos entrevista, entonces, a los políticos para hablar de las situaciones del país? Y sí tenemos que bancar que otros periodistas hablen de los temas deportivos. Y ahí no decimos nada. Ahí los periodistas deportivos que se quejan por lo que dice Bielsa no dicen absolutamente nada. ¿No? Entonces, a mí me tiene enfermo eso. Más allá de que estoy viviendo, ¿no empezó la eliminatoria todavía? No. Bielsa no tiene un minuto de partido oficial y la campaña que hay en contra de algunos sectores... Pero viene por el lado de Tenfield. Vamos a decirle, va a decirle la cosa como si viene por el lado de Tenfield o no. Yo no sé si viene por el lado de Tenfield. ¿Qué intuís? Capaz que por transitiva yo termino en ese lugar. Porque la mayoría que le está pegando a Bielsa son periodistas que en su libertad, entre comillas, tienen una visión distinta a la conducción de Ignacio Alonso como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Y o casualidad coinciden con la empresa? Que casualmente Ignacio Alonso está teniendo una política desde hace años para que los derechos de televisión tengan otro tipo de... De arreglo. De trato. Exacto. Otro tipo de negociación. Que haya más dinero al fútbol. Capaz que por transitiva yo te digo, y sí, hay algunos periodistas que están desbocados con el tema Bielsa porque están defendiendo los intereses de la empresa Tenfield. Pero bueno, eso capaz que... Es muy fuerte a Gorsi hablando de él. Bueno, bueno, pero... Sergio se la ha banderado. Sergio se la ha banderado. Él ha dicho que... Dice que los que defienden... Él es fundador de Tenfield. Pero dice que los que defienden a Bielsa son cornudos. ¿Lo vio eso? Sí, lo escuché con Carvallo. Con Carvallo. Bueno, pero ese es un terreno que él entra que uno... No sé. No sé. Me gustaría decir que él también es cornudo porque defiende a Casal. Yo qué sé. Y puede ser. Es un riñón. ¿O no? No, pero yo como no me siento aludido porque como yo no defiendo a Bielsa, yo quiero que a la selección le vaya lo mejor del mundo y está bien que Bielsa sea el técnico, pero no, no es una cosa que salgo con la bandera a defender a Bielsa. Yo me pongo en el lugar del que sí lo defiende y escuchó lo que dijo Sergio. Perfectamente puede escuchar que él es cornudo porque defiende a Casal. ¿No? Alguno que defienda a Bielsa puede decir, Sergio, vos sos cornudo porque defendés a Casal. Tremendo. Pero por eso, vine caliente con... Con sus colegas. Con mis colegas que hicieron casi una especie de telenovela con algunas declaraciones de Marcelo Bielsa. Sí. Y no se habló nada del... Nada del partido. Nada del partido. Nada del partido. No puedo creerlo todavía. Nada del partido. Pero aparte, algunos empiezan con la mala crítica de se meten con lo que gana Bielsa. ¿Sí? Nunca se metieron con lo que ganaba cualquier otro. Pero se meten ahora con lo que gana Bielsa. El maestro. Bueno, pero ponele. Sí, sí. Pero nunca hablaron de lo que ganaba Tabárez. Algunos. Porque algunos sí hablaban. Y puede ser, sí, puede ser. Nunca se meten con lo que ganan con el dinero que el fútbol le entrega a terceros. En este caso, a la empresa que tiene los derechos de televisión. Nunca se meten con eso, pero sí se meten con la plata que la AUF destina para Bielsa. Ojalá que mañana la selección comience a andar de forma positiva. y empecemos a hablar de lo realmente importante. Cómo juega la selección, cómo se sienten, el rendimiento de los jugadores, si Bielsa hace bien o no los cambios, la estrategia. Ojalá que empecemos a hablar de eso y no de la cáscara que estamos inmersos desde unos días a esta parte. Algunos con intereses propios y otros porque entran en la vorágine también, ¿no? De querer trascender porque me quiero pelear con Bielsa en una conferencia de prensa. Ah, usted dice que puede venir por eso como para lograr protagonismo. Sí, alguno, alguno, ¿no? Sí, yo me peleo con Bielsa y después... El Toti Pasma con Maradona la te ves adentro o todo ese tipo de cosas, algo así. Sacando la distancia, salvando la distancia. De un tiempo a esta parte me he afiliado a la tesitura de que si hay que hacer periodismo de periodista lo hacemos. Ah, yo estoy a favor del periodismo de periodismo. Bueno, sí, yo sé. Votas a favor de los Quilombo. Siempre voy a estar a favor del periodismo de periodista, siempre. Ah, pero por ejemplo, por ejemplo, Javier, sí, Javier de León que tuvo ese ida y vuelta con Bielsa en la conferencia de prensa el sábado, el domingo estaba en el Polideportivo. Y lo llamaron. Y claro, no lo llamaron para saber qué piensa de la vida futbolística o la historia del fútbol uruguayo. Lo llaman porque se peleó con Bielsa. Entonces, el excesivo protagonismo y ya me tiene también hasta la médula. Hasta la médula. ¿El periodista deportivo tiene rasgos de vedette? Sí, no, claro. Sí, sí, sí. El marketing te lleva a eso. No sos el mejor, el más escuchado, sí. Contigo el fútbol se vive de una manera distinta. Yo puedo seguir tirando enlóganes que son, este, que fomentan el vedetismo. Está claro. Pero no es de ahora, es de toda la vida. Es de toda la vida. Es de toda la vida. Claro, obvio. Es de toda la vida. Es de toda la vida. Pero hay otros que se pasan de mambo. Pero a mí no, a ver, también hay muchos que, a ver, si uno empieza a repasar el historial de las conferencias de prensa y el ida y vuelta que tenía el maestro Tavares con la prensa, era rípido también. Sí, también. Obviamente no era a este nivel, pero, a ver, no sé si no era a este nivel de raza. No sé si no era a otro nivel de raza. Porque con Marcelo Bielsa en Chile y en Argentina, él ha tenido idas y vueltas con periodistas en conferencias. En Inglaterra, en Francia, en donde estuvo. No puede sorprender lo que pasó acá en Uruguay el fin de semana. Pero aparte, pero aparte, perdón que ando mal de la garganta. Aparte, cayeron en algunos lugares que a mí, sinceramente, me da vergüenza ajena. Le dijeron mentiroso y después cuando te preguntan, por ejemplo, al querido colega Diego Joca, no, pero yo nunca le dije mentiroso. ¿Qué le dijiste? ¿Qué dijo mentiras? ¿Y qué significa eso? Diego, ¿no? No, pero yo nunca le dije mentiroso porque todo el mundo empezó a preguntar ¿Quién le dijo a Bielsa mentiroso? Porque una de las cosas que decía Bielsa en la conferencia me dijeron mentiroso. Perdón, ¿en qué man capaz que no dijo mentiroso pero sí dijo que iba a llamar y no cumplió con su palabra? Algo así, ¿no? No, no lo escuché. ¿Qué man siempre dijo no? Dijo que iba a hablar con Suárez y con Cavani que iba a llamar a los referentes que acá, no sé si... No, no lo escuché bien, Alberto. Y él dijo y al final no cumplió. Bueno, no cumplió la palabra. no recuerdo que lo haya tratado de mentiroso. Claro, ahí va, Diego dice no, yo no le dije mentiroso pero ¿qué le dijiste? Y que dijo mentira. ¿En serio? No lo vi. Claro. Javier de León le leí un artículo Sí. Ya veo que me voy a agarrar a piñazo con todo el mundo. Javier de León escribió un artículo para un diario de Río Negro y le puso casi que era autista. ¿Cómo? Sí. ¿Pas jodiendo? Rosa Rosa el autismo. Entonces, muchachos. Ya estamos jugando con enfermedad. Ahí va, muchachos. Aguantemos un poco, ¿no? El exceso de protagonismo. Una cosa es ser picante y otra cosa es otra cosa. Una cosa es ser picante y otra cosa es la desubicación y la falta de respeto. No, no, no. ¿No? Eso no. Lo de mentiroso puede ser casi anecdótico pero lo de rozar el autismo y me parece que es una cosa absolutamente desmedida. Entonces, quiero que pase rápido todo esto, toda esta bomba que fue prácticamente toda la semana luego de la conferencia del sábado. Y se termina mañana viernes y se va a terminar. Y que mañana juegue Uruguay, gane Uruguay y arranque la eliminatoria pensando en la próxima Copa del Mundo. ¿Nos vamos con el comunicado, ¿le parece? Sí, claro. Vamos a ir con... Vamos a poner las plaquitas. Hay paro. Vamos a leer el comunicado y lo vamos a poner ahí. Lamentable los dirigentes del fútbol uruguayo. Lamentable. Montevideo, 7 de septiembre del año 2023. Comunicamos. Atento al resultado del Consejo de la Liga Profesional celebrado en el día de ayer no habiéndose considerado la aprobación del texto consensuado de reforma del Estatuto del Futbolista Profesional y estando vencidos todos los plazos acordados resolvemos parar la actividad oficial. Ahí está. El gremio de jugadores. El gremio de jugadores. La Mutual. Ahí va. Hace un año más de un año están queriendo negociar están queriendo que el estatuto salga. Los dirigentes de los clubes han tirado la pelota siempre para adelante y ahora hacer agarraron una cuestión de forma para no votar. ¿Sí? Lamentable los dirigentes del fútbol uruguayo o por lo menos la mayoría de los dirigentes del fútbol uruguayo que son los mismos que por ejemplo llevaron a votar que 5 en más que 25. son los mismos que entregan la mayor parte del dinero a terceros. Dineros que genera el fútbol uruguayo obviamente, ¿no? Entonces es obvio que no tienen ningún interés de estar solucionando este tema bien por la Mutual bien por el decreto de paro de actividades ojalá que se pueda solucionar rápido pero con algunos de los dirigentes que están llevando la voz cantante en el fútbol uruguayo va a ser difícil. Es triste. Triste papel como se dieron vuelta, ¿no? Porque antes pensaban una cosa y ahora piensan otra como por ejemplo José Luis Palma el presidente de Liverpool por ejemplo que antes amenazaba con hacer denuncias penales a Figueredo por renovaciones con Tenfield y ahora prácticamente tiene una relación casi de hermandad con la empresa Tenfield con Francisco Casal perdón porque la empresa Tenfield es un montón de gente Eso es verdad Pero bueno así está el mundo diría el querido Jorge Traverso Juber Pérez Jorge Traverso No, Juber Pérez Jorge Traverso Juber Pérez No se llama Jorge Traverso Yo lo conozco como Jorge Traverso Yo lo conozco como Juber Pérez La gente si lo ve por la calle le dice Jorge, ¿cómo andá? No, estás una bolude No le dices Muy bien Arranque usted Yo, hoy no tengo ganas de hablar ¿Qué le pasa? ¿Está enojado? ¿Qué es este berrinche? Es un boicot Le voy a boicotear la columna ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú, bueno Ah, pero está loco Bueno, está, me quedo Eso porque no le traje no le mando cositas a fiches Estoy enojado No me dijo ni de qué carajo hablar Van dos semanas seguidas Mirá que tengo memoria No se olvide que yo soy resentido Es verdad Soy rencoroso Bueno, ya que lo ventí Hoy es el día de los trapitos me tocó a mí Ya que lo ventila Sí, soy mala a veces mala funcionaria Es la peor Soy de las peores La peor Soy como el renegado Es la peor Tuve un jefe Sí Me acordé ahora Tuve un jefe que me dijo que yo era como una canción de la renga de la banda Bueno Que se llama Renegado Ah Y que esa canción era para mí Ah, porque usted es revolucionaria Usted se hace Me ve que no le cumplía con nada Pobre hombre Ya estaba agotado ¿Verdad? Y bueno ¿Me puedo agotar? Yo cumplo acá Lo que pasa es que se me traspapera un poco esos temas Hay gente que se comunica al Instagram del programa muy profesionales psicólogas psicólogas y sexólogas que aparentemente son muy estructuradas y cumplirían muy bien su función Bueno, llámelas Llámelas Eso no se hace Eso que estás haciendo no se hace Ahí va compañero Y no se hace Bien, bien Y porque estás digamos como no sé No sé Coaccionando Coaccionando Subestimando el trabajo No, subestimando no Subestimando jamás No, no Acá está diciendo que hay otra No, es de volada Es de volada Hay otras sexólogas que pueden ser más prolijas que ella Por supuesto Pero no tan divertidas Eso es verdad La queremos a usted Usted Llame a quien quiera Yo no tengo problema Se te termina Yendo a lo demás Y ya acaba de tener menos gente Y este programa Termina haciéndolo con Sash Un mano a mano Hablando de la Cleptocorporatocracia Y la CBDC Sí, la agenda 2030 Ahí va Igual la otra vez me gustó Todo lo de Sash Te mandé una foto Llámelas a las que quieran Llámelas No tengo problema Bueno La podés subir Arrancamos ¿Arrancamos por el 4 o arrancamos por el 6? Arrancamos por el 4 porque quiero mencionar que este año como todos los años se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual Tenemos la UAS que es la Asociación Internacional de la Salud Sexual y como todos los años siempre tiene una consigna diferente Quiero hablar un poquito que este año la consigna era el consentimiento y bueno la oportunidad la idea de hablar un poquito más de esto del consentimiento y lo importante que es tener en claro la importancia del consentimiento en todas las relaciones sexuales en un momento donde las cosas están muy complicadas con estos temas hay mucha violencia hay un montón de cosas desagradables que suceden entonces tenemos que tener en claro que tan importante es la educación sexual la salud sexual por supuesto y esto de tener en claro el consentimiento sobre todo para aquellas personas que están iniciando ahora una vida sexual y este en esas edades donde también tenemos mucha explosión mucha cosa de personalidad vienen muchas dudas inseguridades y ganas de empezar a explorar la sexualidad como un montón de otras cosas es una sensación muy rara ¿verdad? muy rara en esos momentos puede suceder también que algunos jóvenes sientan presiones y eso también lo queremos tocar hoy porque hay un tema de que a veces no estoy preparado para empezar con mi vida sexual o para hacer o no tengo la inquietud o no tengo las ganas el galeano todavía no está preparado que a galeano todavía no le llegó ¿verdad? claro yo soy virgen todavía no está preparado claro tuvo la suerte de casarse de jugar una pareja pero después no está preparado no es que esté preparado ¿cómo que se salteó la parte esa de la sexualidad? eso fue una casualidad del universo que no está preparado todavía para nada y cada vez peor ¿no? con esa amboleza que te ponés en la vida en la vida estaba que se tenía que casarse casó ¿verdad? por eso y omitió es como el pozo que vos te metiste en el auto bueno ella con los pozos usted con la camioneta que la pierde esto va vamos todos cada uno de nuestro mundo cada uno tiene su pozo cada uno tiene su pozo claro sí, sí, sí cada uno cae en su propio pozo es cierto bueno para usted que está en ese momento de la adolescencia también no se vea mire es un ejemplo clarísimo ustedes dos de lo que estaba hablando porque digo los jovencitos que se ven presionados por su grupo de pares de compañeros a decir no, yo ya lo hice vos tenés que hacerlo eso es lo que hace Kioto con usted conmigo me hace bullying me hace bullying lo incita ¿verdad? me incita a salir de noche lo obliga ¿verdad? a ir a boliche gay a tener relaciones sexuales digamos lo obliga sí, me dice yo hago esto y yo tengo sexo casual vos también tenés que hacerlo me dice y yo lo quiero yo tengo miedo me pongo nervioso para usted galiano y para todos los chiquilines chiquilinas que están en ese momento me pongo nervioso donde hay un montón de presiones alrededor un montón de kiotos alrededor incitando a decir bueno, ya es momento porque yo ya lo hice todos lo hicimos a los 14, 15, 16 entonces vos lo tenés que hacer tiene casi 40 tengo 38 bueno, hay gente que se le va poquito el tiempo ya es hora que empieza a tener sexo con alguien se le pasó la hora no, no estaba mirándole el reloj y bueno y se le... hijo de puta claro mira eso parece el Papa Francisco hijo de malo, mirá en el día mundial para ponela en Tinder ponela en Tinder así tiene un manis pero aparte aparte la foto no le voy a contar la interna de la foto la foto la sacaron de abajo no, pero mirá lo que sé no, no sea malo le podríamos poner en Tinder abrí el plano así lo ponemos todos abrí el plano sí, tranquilo, tranquilo tranquilo aparte me pone porque tiene lo que tiene gracia lo otro no, claro que tenés al lado no es solo vos como estás sino a quien tenés al lado no, por eso te digo no, no no, es un caso perdido es un caso perdido bueno, siga pero siga ahí, ahí está lo bueno es que la salud sexual ahí va a estar intacta claro no, no está intacta la salud sexual por no tener relaciones y podemos estar a salvo de no contraer infecciones de transmisión sexual claro pero para la salud sexual justamente es bueno ejercer ¿verdad? es bueno ejercer ¿cómo? claro que no para la salud sexual para tener una sexualidad plena es bueno ejercer sexualidad no estar o sea la sexualidad no es buena pero realmente el sexo tiene muchos beneficios físicos emocionales mentales masturbarse también el sexo con uno mismo y también tiene muchos beneficios acá en Kioto usted está curado de próstata ¿no? tiene ocho vidas de próstata claro mirá la sonrisa de Kioto ya te feliz ya te feliz ya está toma ejemplo es raro masturbarse es raro ¿cómo va a ser raro? tengo 38 usted tiene casi 50 es raro si lo hace acá sale a Suárez y lo hace ahí sería un delito más que raro en el medio de pero si estás ahora en el programa y no te estás moviendo si estás así tipo moviendo la manito capaz que es raro o sea capaz que acá queda no, no, no es de loquitos no es de loquitos no diga eso en mi columna no le permito no le permito si me echan me quiere echar lecha pero no le voy a permitir vamos a echarlo a él mejor ¿me vayan a hablar allá? van a la oficina ¿se acordás Kioto? que el año pasado estuvimos a punto ¿verdad? de quedarnos al frente ¿verdad? un día quedamos al frente un día me fui y usted quedó que iba a conducir y usted tomó la posta se sentó empezó a manejar los mensajes no, pero fue inocente porque estaba la computadora en el medio donde usted se sentaba y yo le dije a Kioto ¿dónde me siento? ¿acá o en el lugar que sería este acá o en el centro porque si no la cámara central quedaba ¿te sentás vos o yo? no, sentate vos me dijo Kioto claro y ahí estaba y leía mensaje pasaba mensaje también Giovanni también hizo la conducción de un programa sí me acuerdo no me voy a acordar que cantó y todo sí, cantó fue la nieve hermoso muy bien no estaba acá es como los hijitos cuando se va el papá sí no me voy a acordar llaman a los amigos y hacen cualquiera yo no estaba acá no estaba acá en Uruguay y me llamaban me acuerdo Vanessa Moreira le abrí la imperio me llamaban gente asustada ¿verdad? sí, me dice ¿dónde está? me dice ¿qué pasó? me dice ¿qué está Kioto con Giovanni? no, no, no no, no ¿a quién dejaste al frente? hermoso programa sí, menos mal lindo me había tomado un descanso en unos días eso le pasa por descansar por culpa suya eso me pasa por descansar mira que me toma un tiempo para mí y me llaman por culpa mía y no se acuerda cuando llegó Giovanni cuando llegó a Giovanni claro cuando llegó a Giovanni prosiga me llaman todo el mundo bueno, prosiga perdón disculpenme no, por favor seguía con el 4 del 9 no, seguíamos con el bueno te está diciendo que no tener sexo no es bueno no es bueno te lo está diciendo Carla que no masturbarse no es bueno pero masturbarse es una cosa sexo es otra bueno, sí es o compartido o en soledad a mí no me afecta es indiferente masturbarte usted que me está boicoteando la profesión al final no, no yo le estoy contando mi experiencia personal te da lo mismo tener sexo contra persona que masturbarme no, me da lo mismo tener sexo masturbarme o no hacerlo ah, no, qué horrible no, pero si está en otro nivel de hecho no lo hago de hecho no sí, ya sabemos claro y con esa polera menos es pesado una polera si tenés alguna chance si en algún momento querías querías con esa polera olvidate se esforzó por no, no, no trata de eliminar esa foto decíle a un amigo yo soy lo que soy habría que hacerle un tinder y ver si alguien yo le haría vamos a hacerle un tinder no, no podemos hacer podemos hacer un experimento social sí, sí, sí un experimento social sí, sí le hacemos un tinder a Galeano ponemos otro nombre ponemos Jorge tu edad todo pero otro nombre y ponemos esa foto a ver cuántos y vos tirale match a todo a ver con quién haces match Jorge Gómez 38 años podemos hacer ese experimento permítimelo no bueno, sí es un experimento social sí, sí con esa foto yo me voy a encargar de hacerlo mira si le consigues cita voy a darle match a todo le voy a dar like a todas no, no a ver con quién hace match no, no si hace match con Teresita de 80 años bueno, es mi target bueno, vamos a ver con quién Zapole David qué posibilidades tenés en la vida mi target es más 60 y después venimos acá y analizamos con Carla analizamos ahí está está, buenísimo cuente con eso vos sigas sigas después les contamos hacemos móviles ocultos filmándolo a ver cómo le va y eso siga trapitos al sol bueno, el consentimiento muy importante para todos entonces y todas tener en cuenta eso que sea libre voluntario claro entusiasta porque queremos nosotros porque la inquietud sale de nosotros y entender todas las etapas de ese consentimiento que creo que es muy importante porque cuando hablamos de consentimiento pensamos siempre que es decir que sí o que no a tener relaciones sexuales y el consentimiento tiene que estar presente a lo largo de toda la relación sexual entonces ¿qué quiere decir esto? que estar atento siempre ¿no? si algo no le gusta a la pareja si te pide que pares si pasa algo el diálogo exacto a ver, hablando en serio ahora sacando la bobada sacando la bobada y hablando en serio siempre tiene que ser siempre vale todo siempre que sea consensuado siempre lo decimos consensuado no, entre las cuatro paredes sea en una cama sea en un sillón donde sea siempre que sea consensuado vale todo de hecho ante prácticas un poco fuera de lo común por ejemplo el BDSM hay ciertas reglas hay contratos hay acuerdos claro hay contratos firmados es que así debe ser exacto porque justamente son prácticas que involucran golpes claro pero eso decimos siempre que sea consensuado ahora si a la otra persona no le gusta ya pasa exactamente por eso en lo mejor de los casos es cuando en estos casos BDSM y todo eso que hay acuerdos previos porque ya sabemos de antemano que lo que vamos a hacer es un poquito más heavy el problema en general se da en las relaciones por decirle no sé normales corrientes donde no vamos a hacer ninguna magia y ahí no hay acuerdos entonces tener en cuenta eso que podemos decir que no en cualquier momento que tenemos que escuchar si el otro nos dice que no o nos cambia algo o nos pide parar ser receptivos a eso y pensar que también puede ser reversible esta decisión yo te puedo decir si hacemos esto y de repente no te gustó cambiemos de plan porque no no estoy entonces eso es como sumamente importante quería establecer un poco porque sé que a veces tenemos el consentimiento como fichado en que es sí o no a tener relaciones sexuales y en realidad el consentimiento tiene que estar no solo en los jóvenes en las personas de toda edad que vayan a tener relaciones sexuales que lo tengan presente de principio a fin y como todas las libertades se tienen que poner reglas o sea no es un libertinaje o sea la libertad no es hacer lo que vos quieras es hacer dentro de ciertas reglas en una sociedad en el sexo donde sea o sea dentro de ciertas reglas tener en cuenta que además a ver el sexo siempre debe ser ante todo por placer el placer de sentir placer de estar con el otro de querer o amar o no o simplemente sentir placer de generar placer en el otro pero tiene que ser siempre propio ¿no? exacto salir de nosotros esas ganas nunca por obligación nunca por compromiso nunca por miedo y siempre ser animarnos a hablar y también ser receptivos no solo animarnos a hablar sino que también escuchar porque de repente el otro nos dice che esto no me gusta o dialogar más allá o dialogar antes o después o sea antes y después siempre el diálogo por eso hay que naturalizar el sexo porque por gente como vos viste la gente no naturaliza ese claro pero viste porque es bueno o sea estar en por ejemplo pero como no vas a naturalizar con una pareja sea ocasional sea un tacho no pero es difícil es más difícil pero vos tenés es más difícil cuando es un encuentro casual que no conocés absolutamente nada de la otra persona ni lo que le gusta ni lo que le gusta bueno pero siempre hay pero yo creo que Carla es más allá ahí sí creo que es un encuentro casual de una primera vez en ese encuentro yo creo que en eso Carla va a estar de acuerdo en que pase lo que pase tiene que reinar el respeto el no es no y punto ahora en una relación yo creo que cuando lo que apunta más Carla es una relación de noviazgo o de algo más más formal hay mucha gente que tiene sexo casual no no pero por eso digo pero a lo que voy es que en el sexo casual ahí es donde se pueden producir la mayor cantidad de ese tipo de problemas claro pero en el sexo casual el respeto es el no claro por eso te digo es justamente es lo más difícil cuando vos no conoces a la otra persona no sabes lo que le gusta bueno ahí hay que cuando ves por primera vez creo que es el estándar claro hay que apuntar al estándar claro no podés hacer una locura sin previó claro te tirás de claro si no no es conveniente claro es muy difícil es cierto lo que dice Kioto es muy difícil cuando tenés un match en Tinder yo que sé no sé algo casual claro y empezar poniendo reglas y diciendo ay esto sí esto no aquello no sé qué como muy estructurado conociste a alguien en un boliche y te fuiste y listo como lo conozca pero digo no te vas a poner a sacarle un pergamino de cosas que sí que no y ahí es lo que dice él que tiene razón es el momento más propenso digamos para que ocurran estas cosas donde a veces no terminamos estando a gusto exacto y termina mal o dejándonos una experiencia negativa porque también está eso que no siempre o sea me ha pasado de estar con personas de que te das cuenta y te querés decir pa no o sea porque no no hay química no hay cosas son cosas que se dan momentáneamente porque yo que sé por X motivo y después vas al momento ese y decís pa este no está no algo que también es importante no me pasa nada viste y estás al lado yo he parado así no está pasando nada sí y lógico yo he parado en el momento y decís no está pasando nada no vamos a seguir haciendo esto porque es como perfecto porque es por placer entonces no está bien me sorprendió que le haya pasado no digo que esté mal estoy diciendo que está bien no sabés que le ha pasado y he parado así y está y te llevo hasta tu casa todo bien o sea sí sí y si no estás a gusto no te estás sintiendo cómodo y es como decir no es lo que yo he pensado o está no está pasando a mí no perfecto a mí me pasó y lo hice y estuvo buenísimo o sea porque de hecho y mejor porque antes de tener una mala experiencia yo siento que eso es de las dos partes cuando no está pasando a vos porque tampoco le está pasando a la otra persona eso es la química claro o sea si a vos te está pasando algo no puede ser que solamente le pase a la otra persona yo para mí si algo no te está pasando a vos tampoco le está pasando a otra comparte eso comparto yo también comparto para mí es como que no le está pasando y capaz que la otra persona no le da y yo sí como me gusta decir todo no pará acá no está pasando nada que no está mal no obvio que puede pasar eso es lo que está bueno y también vivimos perdón y también a ver que usted que es mujer también vivimos todavía más allá de la desconstrucción y todo creo que todavía se está viviendo eso de que de que si el hombre dice que no a una determinada chica sea bonita o no sí ya pasa como diciendo o tiene un problema sexual de funcionalidad o es maricón es la típica grave error que cosa que te puede pasar perfectamente de que vos siendo hombre no te guste una chica claro o que como le pasa a usted que capaz que puede ser muy linda y cuando llega en el momento es insulso no y aparte hay pero eso tiene todo que ver con un constructo social cultural donde el hombre tiene que estar como un soldado siempre listo y desesperado por el sexo y no es así el hombre también tiene derecho a elegir también tiene mujeres que le gustan mujeres que no o hombres que le gustan hombres que no no tiene por qué ser heterosexual pero la figura masculina tiene esa carga social de tener que estar siempre listo dispuesto y ser una máquina sexual también tienen la carga encima de que tienen que como que dar placer a la mujer como que vienen como el suministrador del placer que tampoco es así o sea el placer también es autogestionable claro se logra de a dos y en eso lamentablemente también hay como cierto machismo o sea en el sentido también de las mujeres que justamente por eso bueno hay muchas mujeres que piensan así sí totalmente porque el hombre tiene que dar placer tipo capaz que vos no estás o vos porque también está eso vos tenés un día que de repente estás recontraestresado y de repente necesitas una ayuda extra o sea no hablando de ayuda extra es decir que la otra persona claro es como siempre decimos es día dos sí claro pero a veces justamente porque no se habla tanto me parece lo que se tendría que hablar por eso en este programa estamos para que la gente hable y se informe más o también no es solo se informe pero mucha gente que nos está mirando le pasa esto le pasa pero justamente para hablar de la realidad porque está lo 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 digamos lo que los farolitos la película porno claro eso no es verdad eso no es verdad pero te quiero decir perdón Carla ya ha tocado el tema de eso de la pornografía que la pornografía no es real y no la mayoría no es real pero es lo que es lo que es como como decirte capaz que por lo menos gente de mi edad es la mayor educación sexual que hemos tenido o sea porque si ahora se habla poco imaginate hace 20 años atrás o sea cuando yo era adolescente el único acercamiento que teníamos nosotros al sexo era a través de la pornografía las revistas porno los videos exacto era lo único el único acercamiento era un tema tabú fue una revolución me acuerdo se acuerda Boero con Claudia García y Bananita González en Canal 10 era hablemos de sexo algo así en Canal 10 que iba a la noche un martes me acuerdo que yo veía y había o sea gente y ahí te dabas cuenta la falta de educación o la falta de diálogo más que de educación de la gente porque preguntaba cosas que decía o sea yo era adolescente ya sabía ciertas cosas y decía gente grande preguntando esto hay cosas que sorprendían si en algún momento es como todo se empieza a naturalizar las cosas yo creo que va a ser todo más fluido también si se empieza a naturalizar que de repente el hombre hay una cosa que a mí y le pasa a muchísimos hombres y a mí me ha pasado también es el uso del preservativo ¿no? que de repente cuando te lo pones se pierde un poco la magia o sea ¿entendés? me ha pasado y le ha pasado y vos ves y googleás y le pasa a muchísima gente tal cual me pongo el preservativo y la dirección va bueno nos queda un minuto un minuto nos queda sí eso es un trabajo a realizar hombres personas con pene usar preservativo hombres salva vidas y nos salva de un montón de emociones pero justamente hay que hablar eso para que sepan que es algo que puede pasar y que hay que dar tiempo capaz hay que estar naturalizando en esto del consentimiento también hay una gran parte del acuerdo donde sí o sí tenemos que establecer cómo nos vamos a cuidar tal cual de no contraer un embarazo no deseado de no adquirir una ITS eso es muy importante rápidamente hoy vi un informe de que en el último tiempo la sífilis creció un 300% a nivel mundial sí la sífilis creció mucho 300% creció estuve mirando hoy sobre todo también en la pandemia que la gente evitaba ir a los centros de salud y ahí creció más todavía está en un momento endémico donde está a nivel mundial la sífilis muy fuerte nos vamos para eso siempre uso de preservativo besos a todos no pudimos hablar mucho del sexo oral pero es igual que el sexo háganlo disfrútenlo siempre con cuidado era la parte divertida porque yo quería escuchar la opinión de Galeano bueno nada el miércoles que viene no obvio es de chancho es horrible es un asco sexo oral es un asco nos vamos gracias Aldo gracias Roberto gracias Carla gracias a ustedes un placer como siempre no es un montóncito atrás es un asco el sexo oral ya le dije un asco está loco está loco vas a perder vas a perder dos columnistas más en cualquier momento mañana nuevamente por esta pantalla ¿qué hacemos? hacemos lo que podemos hacemos lo que podemos no es un asco no es un asco